Salud compañeras, compañeros. En el comunicado del 1 de mayo de este año pone que nos dicen que vivimos en el mejor de los sistemas posibles. He andado pensando en esto un poco y resulta que a lo mejor es que no nos lo dicen a nosotras. Igual, para que sea verdad la frase, solo hace falta que se diga para que era un buen sistema. En este país, un 1% de la población disfruta del 22% del PIB. Mientras que la mitad más pobre de la población no nos llega ni al 8%. Desde que empecé el siglo XXI, la brecha económica entre pobres y ricos se ha duplicado. En el último año, los beneficios empresariales subieron un 25%, pero gobierno, patronal, como es normal, y hasta los autodenominados sindicatos, UGT y Comisión Obrera, que esto ya no es tan normal, hacen un llamamiento a contener los salarios. Argumentan que si a las empresas les va bien, a las trabajadoras también. Esto es como cuando nos dice el jefe que todos vamos en el mismo barco, salvo que claro, unos estamos abajo remando y otros están tostándose la panza en la piscina. Dicen que la economía va bien, pero no nos dicen la economía de quién va bien. ¿De quién? ¿Del 10% de la población que vive con grandes carencias porque no tiene un duro? ¿La de ese otro 25% que está con el agua al cuello y no es que no llega a fin de mes, es que difícilmente llega al día 20? Es una broma de muy mal gusto tener que oír casi a diario que la economía va bien. Cuando sales a la calle y ves cada día a más personas rebuscando en los contenedores de basura, a más personas durmiendo en la calle. Cuando ya no tienes para encender la calefacción y tienes que hacer pirguería para hacer la compra, porque todo es más caro, pero cobrar, cobramos lo mismo o menos. Recordad la cifra de antes, un 25% de aumento del beneficio empresarial. Y esto aquí, en un país europeo, de los de la parte privilegiada del mundo, donde las pobres nos ponemos gordas por comer malamente, enfermamos pero no pasamos hambre, no morimos de hambre. Pero si miramos fuera, al conjunto del mundo, la realidad da escalofrío. 345 millones de personas padecen hambre aguda. Se calcula que casi 8 millones de personas mueren de hambre cada año. Hay 45 millones de niños en riesgo de morir de adicción y 149 millones con retraso del desarrollo por falta de alimentos. La gente muere de hambre en un mundo donde casi la quinta parte de los alimentos que se producen acaban en la basura. ¡Estamos en capital, valida esta criminal! No sé yo si esas personas estarán de acuerdo con eso del mejor sistema posible. El futuro esplendoroso que promete el capitalismo parece que solo es para quienes tienen capital. Parece lógico si lo piensas, que un sistema basado en el dinero solo se preocupe del dinero. Así, normal que el dinero y las mercancías que lo generan viajen por el mundo sin restricciones, protegidas por el ejército si hace falta, y si no, que le pregunten a los yemeníes. Eso sí, las personas que producen esas mercancías, esas no pueden moverse de la parte pobre del mundo a la rica. Las personas son bloqueadas, con mucha más eficiencia que el petróleo ruso. A las personas se les persigue y asesina si se ven forzadas a migrar, por el hambre, o por la guerra, o por falta de un futuro. Y es que el derecho de asilo tiene mucho que ver con la cartera. Y hacen gracia esos que tanto hablan de meritocracia, esos de apellidos compuestos y grandes herencias, los que dicen que son muy españoles por haber nacido aquí, mientras niegan el derecho a vivir en el país a quienes para llegar hasta aquí han atravesado desiertos, se han echado al mar en lanchas de mierda, han saltado vallas repletas de cuchillas, y han tenido que aprender a sobrevivir a las mafias. Me hace gracia y me da mucha pena que cuelen semejante sandé, o esa otra de la igualdad de oportunidades, porque claro, Marta Ortega preside Inditex por sus grandes esfuerzos personales. Ojo, que empezó por abajo, de dependencia, con sus Rolex. Son casualidades que esa hija del dueño. Ella es sin duda un ejemplo de mujer hecha a sí misma. Y qué alegría para el feminismo, que ahora que no explotan ya sean mujeres. ¡Nativa y extranjera! ¡La misma clase obrera! 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 Y es que es evidente que si 8 o 10 tíos han conseguido acaparar ellos solitos la mitad de la riqueza del mundo, es porque su esfuerzo personal es sin duda mayor que el de las 3 o 4.000 millones de pobretonas que tenemos que juntarnos para tener lo que ellos tienen. Pobretones y vagas, claro. Y también tontas, que es que no hemos sabido aprovechar las oportunidades. ¿Y qué me decís de esa atrapatochada? La de la igualdad ante la ley. Esa ley según la cual si falta el trabajo tres días te echan de una patada. Pero si tu jefe no te paga tienes que estar tres meses trabajando gratis para poder irte de la empresa con derecho a paro. Esa justicia en la que si tienes dos milloncejos de nada puedes salir a la calle con una sentencia firme por violación mientras 55.000 personas chupan cárcel la mayoría de ellas por delitos de supervivencia como burtos y trapicheros. ¡Los pobres nunca salen! 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 La misma justicia que permite que miles de personas que no han cometido ningún delito salvo el de residir sin papel en este país se han encerrado en CIE centro donde las condiciones y las garantías son aún peores que en las cárceles. Eso sí, si te puedes comprar una casa de medio millón de pavos tienes el permiso de residencia al día siguiente o mejor aún te puedes comprar tres casas de 160.000 euros y alquilarlas y así vivir de las rentas como los ricos autóctonos. Y lo del derecho a la vivienda otra broma del mal gusto del Estado del bienestar para una y malestar para otra. Más de 4.000 personas viven en la calle en esta ciudad según el INE un poco subestimada la cifra, creo yo. La mayoría de nosotras nos gastamos la mitad de nuestro sueldo en pagar una misma habitación donde vivir. Si te quieres comprar una casa, por ejemplo aquí en Puente de Vallecas con tus mil pavillos de sueldo tendrás que trabajar unos 20 años sin comprar ni una barra de pan y eso sin contar con los gastos del señor notario ni con los impuestos ni con la hipoteca. Sí, un gran problema el de la vivienda menos mal que los políticos se han puesto manos a la obra y ya no endurecido las penas por ocupación y agilizado los trámites de desalojo mientras policía y jueces hacen la vista gorda con los matones de desocupa y los medios con su inestimable colaboración aterrorizan al paisanaje con que le van a ocupar la vivienda que no tienen. ¡Ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casa! Mientras, nadie parece ponerse de acuerdo para frenar la especulación ni para frenar los alquileres turísticos que nos echan de nuestros barrios ni para recuperar los pisos semirregalados los fondos buitres que a tantas vecinas han puesto en la calle con las subidas de alquileres abusivas ni siquiera se ponen de acuerdo para construir vivienda pública y eso que ahí siempre pueden sacarse unas comisiones. O bueno, a lo mejor algún acuerdo alcanzan y hacen una ley que luego o no aplican o hacen inviable su aplicación a base de decreto. El cambio climático es un buen ejemplo venga reuniones, venga acuerdos venga protocolos ¿y cómo van las emisiones de CO2? Pues en aumento. Y nos inventamos el capitalismo verde y en lugar de reducir el consumo de energía nos cambiamos al coche eléctrico y llenamos nuestros montes de molinos y nuestros campos de placas solares y en lugar de reducir las emisiones las convertimos en dinero Así, una empresa o un país puede poner en su publicidad que no contamina incluso aunque haya aumentado sus emisiones de CO2 porque las compensa con dinero que supuestamente se invierte en proyectos ecológicos y para la reducción del carbono 81,50 euros cuesta lanzar una tonelada de CO2 a la atmósfera y mientras, los efectos del cambio climático son cada vez más visibles El año pasado, debido a la subida de la temperatura del mar Mediterráneo que alcanzó los 30 grados en algunas zonas se produjo un huracán que arrasó grande a zonas de Grecia y Bulgaria y provocó más de 5.000 muertes en Libia Desde entonces, la temperatura media del mar Mediterráneo ha permanecido por encima de lo normal un mes tras otro al igual que la del resto del conjunto de los mares y océanos del planeta Este mes de abril, una ola de calor extremo en Mali ha causado más de un centenar de muertos al alcanzarse temperaturas de 48 grados Incendios, sequías, inundaciones, cambios de tráfico de temperatura podríamos pasar horas enumerando las desgracias que ya están pasando y casi siempre afectando de forma más dramática a la gente más pobre pero para ellas no hay compensaciones Las mirantes del clima ya son una realidad y se les trata igual de mal que a las de la espolio poscolonial Ni cumbres de gobierno, ni acuerdos, ni protocolos están teniendo ninguna eficacia para evitar que el capitalismo destruya el medio ambiente del que dependen nuestras vidas como ningún organismo internacional ha conseguido siquiera mitigar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza a la vista de todas Vemos atónitas como ante la crisis climática, humanitaria y de recursos que enfrenta este planeta lo que se está imponiendo es una respuesta militar El lenguaje belicista ha vuelto a los parlamentos La guerra nuclear parece de nuevo posible El gasto militar aumenta por todas partes mientras nos empiezan a meter el debate de reintrolar la Mili Gastos militares para escuelas y hospitales Gastos militares para escuelas y hospitales Y gastos militares para escuelas y hospitales Gastos militares para escuelas y hospitales Los militares son parámetros locales ¿No es evidente que más guerra es más del pífaro de recursos, más contaminación y sobre todo más crisis humanitaria, más migraciones de gente desesperada? ¿Pero es que el mundo lo gobiernan psicopatas y descerebrados? ¿En qué coño están pensando? Pues como siempre están pensando en ello, porque a río revuelto ganancias de pescadores. Lo cierto es que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Lo cierto es que ese 1% que tiene el dinero y el poder no le va mal, al contrario, le va muy bien. Piensan que con toda su riqueza están protegidos de guerras y catástrofes, porque al fin y al cabo saben que sus hijos no van a ser reclutados, que sus casas no van a ser bombardeadas, ni arrasadas por un incendio o un huracán. Esto es lo que piensan, en garantizar la continuidad de su poder y sus privilegios. Pues yo solo puedo pensar en quitárselos. No podemos seguir tolerando vivir en un mundo tan profundamente injusto. No podemos seguir pensando, virgencita, que me quede como estoy, y esperar que sean otras quienes le vaya peor. Hay que dejar de mirarse el ombligo y recuperar la acción colectiva. Recuperar las redes de apoyo y solidaridad. Construir nuestra propia sociedad, una sociedad basada en el apoyo mutuo y el respeto. Hay que recuperar la confianza entre nosotras, la preocupación por lo que les pasa a las demás, la dimensión internacionalista de la lucha. Hay que recobrar el ánimo para seguir tejiendo redes y organizando luchas. Y si estamos hastiadas de fracasos, hay que buscar la manera de empezar a avanzar. Hay que dejar de envidiar a los ricos y empezar a odiarles, por el daño que nos hacen a nosotras aquí y por el que hacen en todas partes. Convertir nuestro miedo al paro y a la indigencia en ganas de luchar y en solidaridad. Pasar delimitarnos a defender lo que tenemos y empezar a exigir lo que queremos. Un mundo en que no haya ricos ni pobres, en el que el dinero no valga más que las personas. Un mundo en el que nadie tenga poder sobre otras. Queremos un presente en el que a nadie le falte el pan, ni el techo, en el que nadie se ve amenazada por un arma. Queremos un futuro y tal como están las cosas, igual hasta podríamos confirmarnos con eso, con que existe un futuro para nuestra hija. Pero no, queremos un futuro con sociedad igualitaria y ecosistemas sanos. No queremos esta sociedad de mierda para el futuro, como no la queremos para el presente. Hay mucha tarea, así que compañeras, compañeres, vamos a por ellos, que nos están destruyendo. Cada una en su criterio, cada cual a su manera, cada una con sus capacidades, pero juntas. Y si somos pocas, habrá que conseguir ser más. Porque otro mundo es necesario. Primero de mayo, revolucionario. ¡Viva la CDT, a IT! ¡Viva el ecosindicalismo! ¡Viva! 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 las trabajadoras y trabajadores de esta empresa pública con su directiva desde hace ya muchos años en por de nuestros derechos y de la ciudadanía. Lo hacemos enfrente de uno de los tantos centros que ha mantenido una lucha activa a través de huelgas y movilitaciones estos últimos años. Correos es un servicio público que lleva funcionando más de 300 años y esto es lo que en los últimos años se está queriendo cambiar a través de un proceso de privatización a nivel europeo. En 1992 Correos, de ser la dirección general de Correos, pasó a ser un organismo autónomo de carácter comercial, es decir, queda sustituido el principio de servicio público por el principio de rentabilidad económica. Desde esa fecha hasta la actualidad Correos ha pasado por varios trámites encaminados a dar un evidente giro que busca un cambio de paradigma de servicio público a unas necesidades comunicativas básicas de negocio que compite de formas boriopintas para hacerse con el comercio electrónico. Estos cambios han provocado una degradación de la prestación de este servicio público postal y una destrucción de puestos de trabajo, en concreto 28.000 en los últimos 24 años. A partir del año 2015 hasta la actualidad esta destrucción de empleo se tradujo en recortes de plantilla con la eliminación de plazas en cada centro y una reducción de la contratación con carácter eventual que suponía un tercio de la totalidad de la plantilla, es decir, poco personal para soportar un volumen de trabajo inasumible y precarización de los mismos. Las consecuencias de la degradación de este servicio público son más que notables para usuarias, provocando retrasos en la entrega y caducidad de miles de procedimientos administrativos, citaciones médicas o citaciones del SEP, entre otras muchas. Al priorizarse la entrega de los envíos correspondientes al sector privado de Correos, la paquetería urgente, con el objetivo de competir contra multinacionales como Amazon, para las plantillas el resultado de Viva en sobrecarga de trabajo, exposición a riesgos psicosociales al tener que sufrir el hostigamiento de los jefetillos subalternos para rendir más y obligarlos a realizar las tareas de dos a tres trabajadoras. Hay que joderse. Bueno, sigo. Lesiones físicas debido al sobrefuerza y a los ritmos periodísticos de trabajo y un largo etcétera. Nuestra respuesta ante esta situación ha sido una lucha constante con más o menos intensidad a lo largo de estos últimos nueve años, a través de huelgas, denuncias y movilizaciones, exigiendo más contratación, por un trabajo digno para nuestras compañeras en situación precaria y para nosotras mismas, por un servicio público de calidad para la ciudadanía y por revertir este espolio al que la clase trabajadora se ve sometida por parte de politiquillos mediocres y empresarios sin escrúpulos que sólo quieren enriquecerse a costa de esfuerzo en las generaciones pasadas y las actuales. Recientemente se ha renovado a vero la presidencia de la empresa, regalando a Pedro Sánchez un nuevo cargo, pero es obra que pretende continuar en la línea de sus antecesores con un discurso meramente empresarial y con una política de cero contratación, teniendo en cuenta que los centros actualmente se hallan con una carencia de plantilla de alrededor del 35%. En muchos centros se han vuelto a reactivar las huelgas y las movilitaciones en todo el Estado y seguiremos subiendo, pero es importante que nos impliquemos todas y todas en este conflicto. Por tanto, animamos a todas las usuarias de este operador postal a que no duden en ejercer su derecho a reclamar en la página web de Correos ante cualquier atraso en su correspondencia, al igual que comentarios sobre el deficiente servicio que Correos presta a la ciudadanía en redes sociales. La solidaridad y el apoyo mutuo son las mejores herramientas de las que disponemos la clase trabajadora. Que el primero de mayo siga siendo un día de reivindicación, lucha y memoria. La lucha es el único camino, compañeras y compañeros. ¡Salud! La lucha es el único camino, la lucha es el único camino, la lucha es el único camino. Putin dice que son negocios humanistas. Declara que lo que sucede en Gaza es un drama humano y que desde luego están con las víctimas. Pero esto es falso. Lo que están es apoyando el genocidio palestino. Y claro, pone como excusa que en ningún momento ellos colaboran en la construcción de armas nucleares, químicas o biológicas, pero sí apoyan en los bombardeos a la población palestina. Tenéis que saber, amigas y amigos, que el Banco Santander financió con 4.750 millones de dólares El proyecto de infraestructuras y construcción en Israel, el apartheid, que son construcciones ilegales, se encuentra en el séptimo lugar dentro de 674 entidades financieras que están apoyando los asentamientos ilegales en Palestina. Colabora también con empresas como ACS, de Florentino Pérez, Siemens, en fin. Nosotros declaramos que son cómplices de crímenes de lesa humanidad. No hay otra manera, o con la patronal, o con la clase obrera. Nativa o extranjera, nativa o extranjera, nativa o extranjera. Primero de mayo, revolución. Primero de mayo, revolución. Aquí está la narcosindical. Y obrero despedido, al ronco. Aquí está la narcosindical. No soy necesario, malditos empresarios. No soy necesario, malditos empresarios. No soy necesario. Malditos empresarios. No soy necesario. El patrón solo entiende un embaje. El patrón solo entiende un embaje. El patrón solo entiende un embaje. Estado y capital, alianza criminal, contra su represión y su violencia, ahora y siempre, acción directa. La lucha es el único camino, la lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Y un mutrón, y un mutrón a los muros de prisión. Y un mutrón, y un mutrón a los muros de prisión. Y un mutrón, y un mutrón a los muros de prisión. Y un mutrón, y un mutrón a los muros de prisión. ¡Vergüenza me daría ser policía! ¡Vergüenza me daría ser policía! Y un mutrón a los muros de prisión. Ahora, con empresas armamentísticas como hoy, que son los constructores de los F-15 y los helicópteros Apache, que están bombardeando Gaza, ahora mismo, hoy. También colabora con Roll Royce, que hace los tanques que están mandando bombas a los hospitales de Gaza. Con Carter Piller, también, que están demoriendo viviendas en Palestina. La presidenta Botín dice que son negocios humanistas. Declara que lo que sucede en Gaza es un drama humano y que, desde luego, están con las víctimas. Pero esto es falso, lo que están es apoyando el genocidio palestino. Y claro, pone como excusa que en ningún momento ellos colaboran en la construcción de armas nucleares, químicas o biológicas. Pero sí apoyan en los bombardeos a la población palestina. Tenéis que saber, amigas, amigos, que el Banco Santander financió con 4.750 millones de dólares El proyecto de infraestructuras y construcción en Israel. El apartheid, que son construcciones ilegales. Se encuentra en el séptimo lugar dentro de 674 entidades financieras que están apoyando los asentamientos ilegales en Palestina. Colabora también con empresas como ACS de Florentino Pérez, Siemens, en fin. Nosotros declaramos que son cómplices de crímenes de lesa humanidad. Y, sobre todo, declaramos que son cómplices de la ocupación ilegal en Palestina. Santander, como hemos dicho, financia las principales empresas que están demoliendo todo el territorio palestino. El Santander ha financiado con 8.609 millones de euros a empresas implicadas en los territorios ocupados. Y, desde luego, desde aquí decimos que son culpables. El gobierno de Israel tiene como objetivo obtener el 30% de sus energías que sean renovables. Nos venden el discurso de las energías renovables, fotovoltaicas, pero esto implica que tienen que seguir ocupando terreno palestino en el mismo contexto. Están ocupando proyectos en el valle de Jordán y en el desierto de Nakaz o en Naguer, robando tierras a los palestinos, tierras que son suyas. Esta es una práctica de greenwashing, lavado de cara, que, en fin, lo que están haciendo es que siguen robando la tierra al pueblo palestino. También estamos aquí para denunciar al Banco Santander Central Hispano, porque sus trabajadores, que son muy buenos, ellos apoyan a su jefe, ¿verdad?, pues está preparando el mayor L de la historia. Porque la presidenta Botín va a ver, dentro de poco lo veréis, una reducción de plantilla que nunca se ha visto antes. Lo que significa que va a acabar con uno de cada tres empleos dentro del Banco Santander. Desde el año 2008 han desaparecido en España unas 28.000 oficinas bancarias. Esto supone un 60% de las que había. Esto es un ejemplo. Aquí tenemos una oficina del Banco Santander cerrada. ¿Qué ha significado? Ha significado que ha eliminado 11.500 puestos de trabajo desde entonces. Directora de política económica en el gobierno de Aznar. Y otro ejemplo, la exsecretaria del CNI, Elena Sánchez, actualmente directora de seguridad de la inteligencia del Grupo Santander. Por todo esto, hemos hecho esta parada hoy aquí y continuamos la manifestación. Hay que luchar contra estos explotadores, hay que luchar contra estos banqueros que solo les importa el dinero y no les importa la gente como todos nosotros y nosotras. ¡Motín, recuerda! ¡Tenemos una fuerza! ¡Motín, recuerda! ¡Tenemos una fuerza! ¡Lapas del sol! ¡Letro de terminio! ¡Patrón! ¡Terroristas son el Estado y el patrón! ¡Terroristas son el Estado y el patrón! ¡Aquí va a caer con la rechazada! ¡Aquí va a caer!